Mi gente, bendiciones. Sherry Goodman, ¿quién les habla? J. Flow, el cardiólogo de este lado. Este es Cristiano en el Camerino, reaccionando, reacciona, como dice J. Flow. Venimos con un vieja escuela. ¿Quién es? Un vieja escuela de peso completo. En todos los sentidos. B.O.T. la botella. La botella, el tigre que le aplica feo. Él vino con un remix de un rapero americano filmado por este tigre, el de los Kardashian. ¿Cómo se llama? Ese mismo. Se me fue. Está puro de tranquilo. Por Ken J. West. Ken J. West. Yo mismo hice un remix de ese, Coca-Cola de dieta. Sí. Vamos a escuchar el de él. A ver qué lo que es. A ver qué lo que es. All right. Visual, casi yo, ¿quién? La botella. Calle, 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 todo el tiempo. Sí, eso parece que un barrio de allá del Bronx. Vamos a ver qué lo que es. El precio de ayer, no es el mismo precio de hoy. Muy duro. A veces es otro avance. Ese evita a otro nivel. Ese evita hip hopper por otro lado, mi no. La botella. Imagínate una estrella que camine, right. Que alumbre en ti, cause you need light. Uf. Ay, ay, ay. Lo verdadero código en English. En Spanglish. Tú sabes que el Simpanish ha roto en esa área. El tiempo siempre ha fluido así. No hablo de violencia. Promote Christ. Ok. Yo no hablo de violencia. Yo promuevo a Cristo. Yo promuevo a Cristo. Muy duro. Tú le llegaste a ir. Muy duro, muy duro. Duro. El tigre de aquí, de los hijos, sabe quién es ese tipo, verdaderamente. Tiene el verdadero flow de pa' allá a la botella. Mucho rango. Creo en Dios, así que pongan las querellas. Uf. Ponch life. Tú sabes que los tigres ahora están, la gente tan delicada. Tú no puedes hablar mucho de Dios. No. Hay bobos, te ponen tus querellas. Te censuran de una vez. Así mismo botella. De chamaquitos andeaba con lo más grande que yo. Si usted me dio un consejo, la botella no lo oyó. Ay. Estaba rebelde el tipo de Sacartá y Pico en Villajuana. Ajá. Es de Villajuana, ¿verdad? Sí. Barrio, a todito, ajo los pies. Y hacía lo que sea pa' tener el muñequito en los pies. Uf. Hacía lo que sea pa' mangarlo, Jordan. Está dando la luz de lo que realmente está pasando ahora en la realidad. Lo que pasa realmente, sí. My brother for giving it up. Now you feel me. Si dejo de dar lo mío, then you wanna kill me, tigre. Oh, my God. Tú supiste. Ajá. Que como peligrosamente me asesinan. Sí, me asesinan. Tú me quieres asesinar. You wanna kill me. You wanna kill me. Sí. Arrepentido. It's my definition. La gloria de Dios. Not for recognition. Thank you. Es demasiado duro. Duro, papá. No le llegaste ahí. Yo le llegué, claro, de sí. Dale pa' trabajar tú. Él dice... Él dice... Dale pa' trabajar pa' escuchar el ritmo de nuevo. No, tranquilo. Si no le llegaste... Yo le llegué, tranquilo, dale. Que tenga paz. Sigue, 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 sigue. Vos te allá, dile que tenga paz. Vamos. Me cuida, manejo. Un código de misericordia que no expira. Cuando yo estaba en la calle, mi vida no era un juego. Si el rap no funcionaba, parado en la esquina de nuevo. Uf. Códigos. Está dando unos códigos, tú sabes. Tú sabes. Under, under. Si él intentaba con el rap y no le funcionaba, se ponía en la esquina a mezclar la vuelta. Pa' venderla. Vamos a ver qué va a quedar este tema. Ahí mi madre. Mezclando el bacon soda con el perico de nuevo. Baking soda. ¿El bacon soda? Sí. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué es eso? Haga baking soda. Ok. Bicarbonato de sodio. Refresco de bicarbonato. No, no, no. Bicarbonato de sodio. Que eso es lo que lo ligan con... Ok, bueno, no. No puedo darte de una clase de eso que te vuelve loco. Yo soy de calle, tranquilo. Ya. Yo que soy guapo, pero no de calle. Dale pa' allá. Ya. Dale. De nuevo, haciéndolo ilegal pa' comprar leche, pan y huevo. Ahora somos nuevas criaturas. Que nacimos de nuevo, trayendo el evangelio de nuevo, del que cupe fuerte y mágico. Tú viste, él ahí dio la luz de su vida pasada, de lo que él hacía. Pero ahora está diciendo, ¿en qué está ahora? ¿En qué está? Con el evangelio a nivel de cupí fuego. Sí. Que es lo que se quiere. Claro. Imagínate una estrella que camine, right. Es el coro. Que alumbre el Tico sin mi light. No hablo de violencia, promote Christ. You wanna die a cold, that's a joke, right. Demasiado duro. Ah, loco. Hay que destacar que este tigre de Villajuana era el grafitero más fino que había. Sí. No relajes. ¿Para qué tiempo, más o menos? Para el tiempo de él. Nosotros hicimos un video y él salió grafiteando durísimo. ¿Tú eres del tiempo de él? No. ¿Tú sabes que no? ¿Sabes que esa gente tiene ya su peleñito, loco? Claro. Pero en el evangelio yo soy más viejo que él. ¿En el evangelio? Rapiando, claro. ¿Es verdad? Yo lo vi llegar. Vamos a seguir. Está duro eso, está duro eso. Es que va a seguir activo todo el tiempo. Ustedes son refrescos de dieta. Yo, que si yo quede Santo Domingo. Santo Domingo. Ay, mi madre, botella. Muy duro. Uf. Tú supiste. ¿Tú sabes que estás hablando ahí? Claro. Claro que sí, acá. Ya. Una vaina psicopata. Tú no tenes. Uf. Tú no llegaste a ese código, ¿eh, Shari? Dale a lo. Dale a lo. You love me. You love me. Tú nunca me vas a hacer mal, tú estás diciendo. Es ridículo. Tú no sabes inglés, loco. Hay que darle el paso porque el inglés de uno está lento. No, el mío está heavy, pero no hay que decirlo todo. No, pero dale ese código, ¿eh? No, porque no lo quiero dar para atrás. Sí, ya. Tú no te lo sabes, ya. Hay que darle el paso porque es un bobo. Está bien. Dale. A veces ando en olla, pero ando bien vestido. También sonrío tanto por dentro partido. Eso es la realidad de mucha gente. Muy duro. Quitado por meses cuando mi vida no tiene sentido. Jehová, Rafa, Elohim, camina conmigo. Mira, bajo real ahí, bajo espiritual full. Uh-huh. Eso era antes. Antes que sentía ese tipo de... Ahora te la dejan pisar. Lamentablemente. Ya lo sabe, loco. Esa es la vuelta y maronda. Esa es inteligencia. Eso es madurez. Uh-huh. Pero un caso feo. Un casazo. Es un bobo. Ni el sueño dominicano consigue fácilmente. Claro. Claro. If you cross me, you're never gonna cross me again. If you cross me, you're never gonna cross me again. That's so good. Crush me again. Imagínate. Tú le dejan a ese coro, güey. Que al hombre es tico sin mi life. Muy duro. Pablo de violencia. Promote Christ. You wanna die a cold? That's the joke, right? Hace el coro. Hace el coro, ¿verdad? Hace el coro. Uh-huh. Tu vida en la calle se extermina. Y yo janqueando en Nueva York con los tigres. Se lo mina. Si es que a mí esuaxo, aguja crea que ballplaya. Tiene un flow. Ah, mire, él está grafiteando ahí, como yo te dije. Está tirando el arte. Diamante en los anillos, mi loco. ¿Tú viste? Serán BBX. No mentira, él me lo enseñó la otra vez. Y me convenció cuando estábamos haciendo el tema. Me convenció, vamos, hay que ver. Aquí, aquí, ¿verdad? Yo no tenía el detector de que lo que, pero me convenció. Surreal, surreal. Yeah. Demasiado duro. Yo soy salvo en un medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Demasiado duro. ¿Qué te pareció botella? Está duro. Hay rango, hay rango ahí. ¿Y tú sabes? No, el tigre la aplica del 1 al 10, dalo. ¿De 1 al 10? Vamos a ver el 9. Ya. ¿Y tú ves lo que? No, yo le doy el 10. El tigre la aplicó. Todo el 10 está bien, dale ahí. Claro, a nivel del video, a nivel del vlog. Sí, no, no, claro. Hasta un 8, un 7 está bien. El 10 es porque tú no me dejaste interpretar. No, no, compadre. La parte en inglés que yo quería escuchar, pero tú no me dejaste. Sí. No, para no devolverlo, tú sabes. No, tranquilo, escuchamos ahora tranquilo. Pero de verdad, botella te pasaste. Muy duro, muy duro. A otro nivel rompiste. A otro nivel rompiste. Que los garajitos cojan la verdadera cátedra de la gente que tienen esto, más de 25 años. Esa es la vuelta. Mi gente, Cristiano en el Camerino, ya ustedes saben.